Este protocolo no es nuevo. Este protocolo hace rato que está en circulación. Protocolo que a través de una resolución de la comandancia salió, en donde la Policía Nacional cuando va a hacer un control o corte de ruta, tiene que haber como mínimo 10 hombres con dos patrulleras. Ese es el protocolo que siempre existió. El hecho es que por el interior o puntualmente, hablando acá por encarnación, raras veces estamos haciendo controles de rutas, rutas principales. En este caso podríamos llamarlo a la ruta número 6 y ruta número 1. Lo que nosotros normalmente hacemos por encarnación son los controles puntuales, en donde máximo están cuatro policías con uno o dos patrulleras. No es nada imposible, solamente que va a demandar la cantidad de más efectivos, lo cual también va a tener un impacto a las comisarías, que sí o sí se le tienen que traer uno o dos hombres de cada comisaría para que podamos juntar la cantidad de personal establecido. Pero tampoco, así como dije, tampoco es imposible lo que puede hacer. Nosotros normalmente controles cortes de rutas no estamos haciendo tanto por la ruta cerca ni por la ruta número 1. ¿Por qué este protocolo, comisario? Y bueno, hablando pronto, esto es a los efectos de evitar, sintetizando un poco, ¿verdad? Los controles que sean extorsivos. Ese es, en síntesis, en concreto, el mensaje. O sea que... Los controles se hagan con fines reales o legales y no con fines extorsivos. Claro, o sea, para evitar entonces sospechas extorsivas o por acción o inacción, en este caso, comisario, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ese es el mensaje en cuanto a la disposición establecida de la Comandancia de la Policía Nacional. Ahora, cada comisaría, ¿cuántos personales tiene por turno, comisario? Realmente depende. Partiendo, por ejemplo, de la comisaría primera, segunda, normalmente un fin de semana están 10 a 11 hombres. Después, en cuanto a lo que respecta a la comisaría que se encuentra por las zonas rurales, tenemos algunas comisarías en donde tan solo tenemos dos hombres y, por supuesto, que sí queda uno. Para realizar entonces controles de vehículos y personas en las rutas deberán ceñirse por este protocolo vigente firmado por la Comandancia de la Policía, comisario. Por las rutas nacionales, la ruta a la que llamamos la más importante, como ser la nuestra, la número uno y la número seis. Refiriéndonos a los controles puntuales dentro de la ciudad, no tenemos problemas. Pero sí por las rutas. Comisario, para que una persona pueda reconocer un control oficial, entonces deberá fijarse en la cantidad de patrulleras que estabas mencionando, que serían de dos, y que deben ser mínimo unos diez o más personales en ruta. En caso de que solamente se visualice una patrullera y, obviamente, menor cantidad, las personas, ¿qué deben hacer al respecto, comisario? Y, bueno, en esos casos sería importante que esa persona tenga mucho cuidado, porque también esto se estableció en razón de que en otros departamentos se estuvo realizando los controles que no eran hechos por la policía. Controles exclusivamente hechos por delincuentes haciéndose pasar por policía. Y en estos casos, así como dije, sería muy importante que tengan mucho cuidado y, de repente, si hay posibilidad, dar aviso a las autoridades más próximas, en este caso a la comisaría jurisdiccional o a la dirección de policía.